Buenas a todos, soy AlessioGorbendo y bueno, estamos en un nuevo vídeo. Es un honor, noble señor, pero debo permanecer vigilante. Vale, noble señor. Y nada, vamos a ver qué tienen aquí estos hombres. Pues tendremos que hacer bastantes ejércitos, porque joder. Nos la están liando muy bien, esta campaña. Aquí tengo a Alejandría. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a pasar todo, no tenía nada que hacer. Joder, aquí he pesado los moros de mierda. Las que tienen, Dios mío. Infiel. Vale. Y vale, perfecto. En realidad no es perfecto esto, pero... ¿Qué quieres que le haga? No tengo arqueros. ¿En serio no tengo arqueros? Joder. ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis? Mejor no. Nombrad el campo de batalla. Allí nos veremos. Sí, allí nos veremos. Sí. Majestad. Se dice que no me atacáis por miedo. Miedo. Sí. Hablar no sirve de nada. Majestad. Bueno. Ahora mismo no me viene a luchar. Y aquí... Alejandría. Me está matando Alejandría. Mensuales. Perfecto. Nos separaremos del ejército, mi señor. Y me ataca. Vale. Vamos a guardar. Y atacar. Dios ayudará a que los fieles se impongan. Me ataca esta vez no. Bien, bien, bien. Vamos allá. A ver si dice algún discurso a este hombre. Tengo muchas cicatrices espantosas. Pero todas las reciní en batallas honorables. En breve, puede que sufra otra herifra, si Dios quiere. Pues no tengo intención de esconderme como los franceses. Como pillan los franceses. Ya que conseguiré la victoria independientemente del dolor que sufra. Si nuestros enemigos moriscos tuvieran sentido común. Volverían con los escorpiones y las serpientes que los engendraron. Si hicieran vergüenza. No se enfrentarían ni a pastores de cabras. Ni mucho menos a valientes hombres de armas. Con la gracia de Dios. Hoy acabaremos con la cuarta parte de su ejército. Valor será nuestra consigna. Y desesperación la suya. El ejército se enfrenta a una dura punta. Los jinetes deben permanecer a la espera mientras los demás atraviesan las murallas y se ganan todos los honores. Y por último, algunos consideran que soy muy estricto. Y yo les digo. ¿Y qué? ¿Qué preferís? ¿La victoria o la derrota? Yo querría la victoria. Por eso impondré mi criterio. Para que disfrutéis de ella. Como siempre he balagueado. No se si Dios. Que divertido. Lo mejor es que tengo todo caballería. Vale, estos vamos a ir por aquí. Bueno, da igual. Vamos aquí. Podrían haber estado un turno, la verdad. Adelante. 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 Venga, vosotros... Vais a mover. Aquí. Como siempre esos tironcillos bonitos. Los lanceros. Voy a bajar un poco el sonido. Dios lo que tienen. Tiento escorpiones. Qué asco. Venga, corriendo. Venga, corriendo. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Ahí, ahí, que pierden tropas. Casi me gusta. ¿Y esto qué son? Canceros. Vamos a por esto. Nah, estos están perdidos. Milicia urbana. Milicia urbana. Son bastante buenos, la verdad. Y estos son lanceros. Esto ya no. Así que no me enfrento. Hala. Vertiguiri intenta volver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. No, vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. policia. Retirada de ahi porque esos lanceros como veis me han matado todos los jinetes que son malos. Los jinetes sargentos montados. Joder con los tironcillos estos eh. Madre mía. Vale, esa milicia afuera. Lanceros de Amtunar. ¿Os habéis visto que los tenia en bajo al final o que? No, esta todo en alto. Pues no se. Unos tironcillos ya. Esto es para descansar ya porque vamos. Han hecho bastante por ahora. Le han liado mucho. A ver donde se colocan. A ver si decidan ya. Ah, estoy bien creo. Esta milicia urbana es buena eh. Van a hacer mucho daño. Las escalas de nuestros enemigos han llegado a nuestras murallas. Que empiece la carnicería. Que empiece. Que empiece la carnicería. Que empiece la carnicería. Que empiece la carnicería. La derrota es perfectamente posible. Vamos a por estos La formación en cuña La victoria está casi segura Por ahora, la fortuna nos va La batalla se inclina de nuestro lado Si seguimos así, la victoria será nuestra Exacto Vale, estos están en la mierda ya Vale, ha huido Casi nos perdemos Pero bueno Bien sargentos Me da una carga Hostia que bastardos Estos vienen aquí Solo queda la mitad de la fuerza enemiga Pues bien El general enemigo no tiene honor Huye del campo de batalla Señor de los cielos es vantallidoso Ha muerto Si aprenderá a huir ese perro cobarde Bueno, lo hemos capturado Ahora podrá descansar Cuando nosotros queramos Jeje No Ahora podrá disponer El enemigo huye Acabemos con esos Sucios campesinos Si señor A por esos moros de mierda No vengo a pillarles ya ¡Hala! ¡Victoria épica! Y tonto ¿Otra vez? No, no quiero otra Vale, vamos a hacer uno de estos Vale, y Alejandria va bien Por ahora ¿Qué ordenáis, majestad? ¿Qué ordenáis? Bien, bien, bien A ver aquí cómo vamos Pues vale, perfecto Nah Disturbios en Genova Ahora miramos A ver Joder Pues nada El Geo Nuevo Papa Villanus Con ese nombre El Papa Muerto Una desgracia Mira ¡Mira! Alabarderos Vendrían bien Los voy a ir reclutando ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis? Los atacaremos con honor, mi señor Sin duda iniciaremos el asedio Las fuerzas piden instrucciones para el asedio, mi señor ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿A quién me enfrento? Nah. Os traemos noticias. Venecia. Al aceptar, os parece que sois muy razonable. Adiós. ¡Mira, caballeros! Hostia. Hostia, hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia Que ordenáis, noble señor Con la bendición de Dios Y la vuestra Marchamos a la batalla Los atacaremos con honor, mi señor Ala, victoria Dios bendito Gracias por librarnos de todo mal Nuestro coraje se ha impuesto Estas tierras ya son vuestras, mi señor Vale Y vamos a hacer limpieza Vamos a ver esta aquí En marcha Sí, ¿qué ordenáis? Majestad Y esto Estos dos aquí Adelante Y por ahora vamos a dejar esto aquí Vale Y vamos a reclutar aquí O aquí igual también se puede No Vamos a reclutar que vea los feudales a pie Y que vea los feudales Continuaremos mañana, mi señor Bien Bien, bien, bien Rebelión ¿Qué, la han tomado? Sí ¿Qué dices? Han tomado Alejandría ¿Qué ordenáis? Bloquearemos el comercio con este puerto Majestad ¿Qué ordenáis? Pues vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Y nos vemos Adiós Adiós Adiós